Yo me gustaría ahora mismo que en ese clamor Juan y que ahora mismo tienes con tus lágrimas que es lo que hay en el profundo de tu corazón para poder aclamarle al Señor con tu voz Improvisa ahora mismo tu corazón Juan Porque si te tengo a ti, es como puedo vivir confiada sin miedo a lo que ha de venir Que caiga la noche siento tu vida velando por mí Ya me cansé de buscar en el mundo lo que solo encuentro en ti En ti, en ti, en ti En ti La 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 Y no temeré, Señor Jesús, porque si te tengo a ti, es como puedo vivir confiada, sin miedo a lo que haga de venir. Porque aunque caiga la noche, siento que tu mirada velando por mí. Ya me cansé de buscar en el mundo lo que solo encuentro en mí. Cántalo al Señor en ti. La, 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 la La, 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 la Sin miedo a lo que ha de venir, ha de venir, ha de venir. Que caiga la noche siento tu vida velando por mí. Ya me cansé de buscar en el mundo lo que solo encuentro en ti, en ti, en ti, en ti. La, 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 la. Y no te mereces Señor Jesús, porque si te tengo a ti, Es como puedo vivir confiada, sin miedo a lo que ahora debería Porque aunque caiga la noche siento que tu mirada velando por mí Ya me cansé de buscar en el mundo lo que solo encuentro en ti Cántalo al Señor 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 en ti